Inicialmente comenzamos a trabajar el caso del camino aleatorio, donde una persona, por ejemplo un rachito, está caminando en dirección derecha o izquierda desde un punto inicial y existe siempre una cierta probabilidad P que se mueve hacia la derecha y una probabilidad Q que se mueve hacia la izquierda. Y lo que obtuvimos ahí era la distribución binomial. Queremos ahora explorar un poco más allá la distribución binomial, en particular si la quisiéramos usar para un proceso físico en que queremos poder pronosticar en qué lugar, a qué tiempo se encuentra el objeto que estamos o el actor que estamos considerando. Para ello vamos a ver en qué medida uno podría adaptar la distribución binomial a un caso de ese tipo, en que yo quiero saber posición y tiempo transcurrido. Recordemos brevemente lo que era la distribución binomial. Habíamos visto de que si yo tenía N1 pasos hacia la derecha y N2 pasos hacia la izquierda, que tengo una probabilidad P de ir hacia la derecha y una probabilidad Q de ir a la izquierda. Entonces en este caso la probabilidad de dar N1 pasos hacia la derecha y N2 pasos hacia la izquierda es sencillamente P elevado a N1 por Q elevado a N2. Es el producto de las probabilidades, porque vimos que aquí estamos suponiendo que la probabilidad es independiente. Son eventos independientes, son eventos independientes. El próximo paso no depende del paso anterior. Ahora, para saber la probabilidad realmente de esta combinación, no solamente basta saber la probabilidad de que exista la combinación, también tenemos que ver la cantidad de combinaciones que hay. Y si N es la suma total de los pasos, entonces el factor de combinatórica, que me da justamente el número de combinaciones en que yo puedo desarrollar este N1 paso a la derecha y N2 paso a la izquierda, está dado por este factor en que tengo acá, la suma factorial, dividido por cada uno de los números individuales factorial. O sea, esta es la probabilidad de que yo dé N1 pasos hacia un lado, N2 pasos hacia el otro lado, en que tengo el tema de la probabilidad y de la combinatórica considerados. Ahora, aquí ya nos adelantamos. El número total de pasos es N1 más N2. Y si ahora asumimos que solamente existen esas dos alternativas, o voy a la derecha o voy a la izquierda, entonces en ese momento P más Q tiene que ser igual a 1, porque todos los eventos posibles están cubiertos. Ahora, uno puede reescribir esto en la forma tradicional que tiene siempre para lo que es probabilidades, en que yo aquí estoy escribiendo la probabilidad de dando N pasos, N mayúscula pasos, yo haya dado N pasos hacia la derecha. Este N está representando el N1 acá, entonces acá lo que hicimos es, este N queda igual, pero este N1 lo vamos a escribir como N, y aquí este N2 lo despejamos de acá. N2 queda como N mayúscula menos N minúscula, queda acá en esta parte de acá, o sea, este N2 corresponde a esa diferencia. Acá el P queda elevado a N, y este Q lo vamos a reemplazar por 1 menos Q, o sea, 1 menos P, perdón, en que estamos despejando, pasando el P al otro lado. Así que el Q acá quedó como 1 menos P, y el exponente N2 quedó despejado de esta ecuación como N menos N, o sea, N mayúscula menos N minúscula. Esta es la forma tradicional. Ahora queremos explorar un poquitito esta forma para ver cómo uno puede reconocer que está describiendo algo con una posición y tiempo, que es lo que al final queremos hacer. Así que vamos a introducir el concepto de posición final. ¿Dónde termino yo si hice N1 pasos a la derecha y hice N2 pasos a la izquierda? Independiente del orden, siempre voy a llegar al mismo lugar, en que tengo que considerar la cantidad de pasos, por ejemplo, 10 pasos hacia la derecha, menos 5 pasos a la izquierda, me devuelvo 5 pasos, y voy a terminar con que es 10 menos 5, lo cual da 5. 5 pasos efectivamente me moví desde el origen. Ahora da lo mismo en qué forma lo hago. Yo puedo hacer los 10 pasos inicialmente y 5 de vuelta. Como puedo hacer 2 hacia un lado, 1 de vuelta, 2 hacia el otro lado, 1 de vuelta, etc. Y voy a llegar exactamente al mismo número. O sea, que la diferencia del N1 y el N2 se asocian a la cantidad de pasos a la posición final. Si yo ahora tomo, por ejemplo, que cada paso tiene un largo A, si yo multiplico este M por A, me va a dar la posición, que es lo que vamos a hacer luego. Ahora podemos, en consecuencia, hacer un cambio de variable. Tenemos acá la primera situación, en que yo tengo que M es la diferencia de los pasos, y acá tengo este N mayúscula, que es la suma de los pasos. Así que si yo en este minuto quiero despejar el N1, lo que tengo que hacer es sumar estas dos ecuaciones, y lo que voy a obtener es que N1 es igual a 1 medio en la cantidad total de pasos, más la posición final. Y lo mismo puedo hacer ahora para N2. Yo ahora tomo la misma primera ecuación, tomo la segunda ecuación, pero en vez de ahora sumar las dos, con lo cual se me habían simplificado el N2, quiero simplificar el N1, y quiero transformar este en positivo. Así que yo voy a tomar esta ecuación de acá, y la voy a restar esta ecuación. Así que voy a tener N mayúscula menos el M, en ese caso estos dos se me van a ir, pero este de acá va a quedar como positivo, sumado, así que lo voy a tener dos veces, por lo cual queda este resultado. N menos M, que está acá, y el factor 2 que me aparece al sumar, lo estoy pasando al otro lado. Se me queda entonces que la cantidad que voy de pasos a la izquierda, lo puedo calcular de esta forma. O sea que, puedo reescribir la probabilidad en que ahora estoy tomando esta expresión original, pero la voy a expresar en función del número total de pasos que se asocia al tiempo, y la posición final que se asocia a X. Y si ahora yo reemplazo este N1 acá, y este N2 acá, obtengo este monstruito acá. Ok, acá el N1, si se fijan, acá tenemos un medio N, acá tenemos N más medios, factorial. Acá tengo en el otro N2, el factor con N mayúscula menos M medios, N mayúscula menos M medios, y acá tengo el factorial de arriba, acá arriba tengo nuevamente este término con el más, y al lado de acá lo tengo con el menos. Entonces lo único que aquí hice es que este Q lo transformé en uno menos P, como ya lo habíamos hecho antes. Esta es la forma como yo puedo ahora mostrar de que tengo una expresión que en el fondo está expresando tiempo y posición, sumamente compleja, más encima está con factoriales, y la posición claramente es un continuo, y yo aquí tengo un discreto, pero recordemos que el N estamos asumiendo siempre que son números grandes, en consecuencia yo puedo modelar el factorial como un continuo, en la medida que el argumento sea muy grande. Lo vamos a ver aparte como funciones auxiliares que vamos a usar. Entonces ahora yo vuelvo a recordar, el tiempo es igual a la cantidad de pasos totales por el tiempo transcurrido, el camino es igual a la posición final, es igual a la cantidad de pasos en una dirección menos la cantidad de pasos en la otra dirección multiplicado por el largo del paso, y con ello puedo escribir esta expresión compleja en esta otra incluso más compleja, en que estoy reemplazando este N por T dividido por delta T, acá lo tengo, y este N lo estoy reemplazando por X dividido por A, que es despejar acá el M de esta ecuación de acá, y aquí está el X dividido por el A. Consecuencia, aquí tengo la misma expresión que teníamos antes acá arriba, en donde, por ejemplo, este N de acá arriba fue reemplazado por T dividido por delta T, y estos exponentes aquí aparecen de esta forma. O sea que yo puedo directamente hacer una función de probabilidades de posición y tiempo, y lo puedo pasar de hecho al continuo en la medida que yo tome estos factores, y los desarrolle como ahora una función continua, lo cual se puede hacer para números grandes factoriales como vamos a ver a continuación. Esto es una pequeña muestra de cómo uno puede, de un mundo discreto, pasar a un mundo continuo, en que voy a estar tratando de calcular la probabilidad en una posición y tiempo para pronosticar en dónde se va a encontrar, en este caso, una partícula. Gracias. 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 Gracias.